para comenzar a utilizar virtual dj debemos descargarlo de la página que vemos en pantalla allí elegiremos la versión según nuestro sistema operativo lo ejecutaremos y seguiremos los pasos para su instalación una vez abierto el programa nos habilitará a elegir el idioma del mismo y nos pedirá de registrarnos con alguna de nuestras redes sociales o email ahora deberemos cargar los archivos de música que deseemos ocupar para esto iremos al costado izquierdo de la pantalla donde nos aparecerán todas las carpetas que tenemos en nuestra pc seleccionaremos la que queremos cargar y al abrirla se transferirán hacia la pantalla central luego esos archivos los moveremos con acción de arrastre el sector karaoke para crear nuestra lista de reproducción finalmente para comenzar a escuchar la música arrastraremos una de las canciones al deck 1 y otra al deck 2 como vemos en pantalla en la sección de reproducción tenemos la opción de utilizarlo en automix esto quiere decir que la música se irá alternando y mezclando sola sin que nosotros tengamos que intervenir para esto solo debemos de ir al reproductor de la derecha y colocarlo en la opción automix allí arrastraremos las canciones que deseemos que se mezclen y comenzará a funcionar por sí mismo para realizar nuestras propias mezclas y transiciones tendremos que tener dos canciones una en el deck 1 y otra en el 2 en el medio de ambos tendremos una palanca llamada crossfader que al moverla de un lado al otro hará las transiciones de una canción a otra esto lo puedes hacer al ritmo y velocidad que desees para configurar el micrófono iremos al engranaje que está arriba a la derecha que son los ajustes y luego a la solapa audio allí escogeremos los altavoces y audífonos en la parte de salidas y luego en entradas el micrófono que deseemos ocupar finalmente para configurar nuestra transmisión en línea iremos al engranaje arriba a la derecha y luego a la pestaña transmitir elegiremos la opción servidor de radio y completaremos todos los campos que nos provee nuestro servidor luego haremos clic en iniciar transmisión y se nos mostrará un contador de tiempo indicador de que estamos transmitiendo en vivo esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda también tienes un link debajo con más información detallada